Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a estas primeras jornadas locales de investigación y comunicación. Antes de iniciar con la primera mesa, la de la Academia de Historias, sí poner en antecedente cuál va a ser la dinámica, aunque habéis recibido todos un documento y el sentido de las jornadas. Sabéis que desde hace tiempo ya ha habido reuniones de investigación en el departamento. Por eso, se acordó en la comisión de investigación celebrar estas jornadas y que reuniera una serie de condiciones. Una es primordial, es que se celebra la fuera de periodo docente, como así se ha hecho. Encargamos al profesor Vázquez Liñán, que como saben está de sabático, y en su caso al profesor Serrato. Por eso, quisiera dejar constancia de mi agradecimiento porque el programa, como la metodología y un poco la idea de cómo vamos a desarrollar estas jornadas, ha sido coordinado con el profesor Vázquez Liñán, con Juan Carlos Fernández Serrato, que por razones obvias como profesor asociado no va a poder estar en la mañana, estar en la tarde, para dar continuidad. Se acordó, básicamente, que periódicamente, y esto lo debatiremos hoy, como estiméis oportuno, si no anual, que cada cierto tiempo tengamos un encuentro, porque hay tres objetivos básicos de esta convocatoria. La primera tiene que ver con el conocimiento y con el reconocimiento. Aunque parezca sorprendente, en los departamentos universitarios, compañeros que incluso comparten despacho, en ocasiones, no conocen exactamente qué están investigando. Bien porque no se ocupan de los intereses de investigación, bien porque los circuitos de difusión no alcanzan, y también y fundamentalmente porque cada vez más la universidad se ha convertido en un ente burocrático administrativo en el que el contenido, sea docente o de investigación, se aborda rara vez. No hay ocasión, ni siquiera en los propios ejercicios, sea una oposición o sea una tesis doctoral, donde se supone que hay que discutir de ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido, veíamos la necesidad de encontrar un espacio común, que no sea las reuniones ordinarias administrativas de consejo, para discutir de investigación, para conocer y para reconocernos. El segundo es un objetivo de articulación. Y si veis la metodología de la sesión, empezamos con un primer nivel individual, en el que cada investigador exponga muy brevemente qué está haciendo y cuáles son sus intereses. Un segundo nivel, que serían los grupos formales de investigación del PAIDI. Y por último, una discusión a nivel departamental de lo particular a lo general, digamos, a lo que debería ser la actuación como colectivo, como departamento universitario en materia de política científica, líneas de investigación. Por poner un ejemplo, ustedes han tenido que evaluar en consejo los méritos de candidatos a plaza, pero el departamento no tiene formalmente en un documento aprobado en consejo qué líneas son las que define la investigación. Hemos tomado los grupos SICA, porque es lo más parecido a lo que podría definir el departamento como líneas de actuación. Bueno, pues definir esas líneas, la identidad, la política científica, los criterios que podemos articular pensando, por ejemplo, en tres condiciones que han cambiado. Primero ha cambiado que por primera vez vamos a tener un instituto de investigación en Andalucía, en el que formamos parte compañeros de este departamento y del resto de compañeros de la facultad, junto con compañeros de Málaga, Granada y Cádiz. Eso es un cambio importante. Otro cambio significativo es la política de ciencia y tecnología a nivel estatal y europeo. Y un escenario en el que los recursos, los contratos postdoctorales, la propia evaluación y promoción. Y aquí me dirijo fundamentalmente a los más jóvenes o a quienes quieran promoverse, va a depender un trabajo colegiado. Y solo tenemos aquí dos alternativas. O seguir el modelo ANECA, que es absolutamente individualista y competitivo, o optar por un modelo más cooperativo, más comunal, porque lo van a necesitar. Y aquí ya es un compromiso, yo diría, político y personal, ético de cada quien. Bueno, pues podríamos optar por que cada uno haga sus méritos y se defina. Los más jóvenes o precarios se van a enfrentar a condiciones muy adversas, porque los niveles de exigencia de las agencias de evaluación cada vez son mayores, la política de ciencia y tecnología cada vez más competitiva, con menos recursos y por tanto más difícil de captar proyectos de I+.D., sea a nivel autonómico o nacional, y a la vez se les exige una serie de requisitos. Creo que una lógica de cooperación es mucho más adecuada en este escenario, pero eso es decisión que cada uno a título personal tendrá que definir, y yo planteo este debate al final de la tarde, en efectos colectivos. Estaba pensando que la articulación es para que, por primera vez, que no se ha hecho nunca, los grupos de investigación encontremos puntos transversales, puntos en común de investigación y presentar proyectos en común, no proyectos personales, de grupo, exclusivamente, porque es la única manera de conseguir, en este caso, recursos en el sistema nacional o en el proyecto de Horizonte 2020 de la Unión Europea. Y, por último, relacionado con ello, habíamos asumido un compromiso de estabilización del profesorado y debemos hacer un trabajo en investigación para que se den las condiciones de que las personas que tienen que consolidarse encuentren una ecología, un entorno dentro del departamento, porque tiene líneas, proyectos, propuestas, programas de acción en el que se reconozan, puedan compartir, conocer los trabajos de otros colegas, publicar juntos. Ya saben que en el último consejo aprobamos iniciar una política de publicaciones y empezar a hacer un libro de impacto en editoriales del máximo nivel colectivo, es decir, como departamento, como compañeros, que implicará también hacer el esfuerzo de buscar esos temas de confluencia para articular propuestas que, en definitiva, va a mejorar las posibilidades de promoción y de estabilización del profesorado en ese sentido. Entonces, el encuentro no es solo discutir qué hacemos y evitar, que solo discutimos con el profesor Vázquez Líñan, evitar los encuentros en el que se hace una sucesión de monólogos. Hemos puesto la metodología para explicar un poco cómo vamos a trabajar en torno a cinco minutos y los que moderen, en este caso me toca en la primera mesa moderar a mí, pues pediremos que cinco minutos, porque lo interesante es que la gente dialogue, pregunte, saquemos conclusiones y vayamos buscando esas líneas transversales de confluencia entre diferentes grupos e intereses de investigación. Como hay algunas bajas, algunas por enfermedad, como el profesor Alcibar, y algunas peticiones que por necesidades de conciliación familiar no van a poder estar, probablemente tengamos en la tarde que juntar las dos mesas, la de teorías, en algún caso ya se ha manifestado la falta de interés o la ausencia por los motivos que fueran, y la de grupo de investigación, porque dos de los grupos, Fernando Contreras, que se encuentra en el Congreso de Semiótica en Zacatecas, y Miguel Alcibar, que está de baja médica, no van a asistir, así que yo propondré unificar las dos mesas finales para poder tener unas conclusiones y poder cerrar pues antes de lo previsto, que era a las ocho, terminaremos antes con toda probabilidad juntando esas dos mesas. Insisto, no nos quedemos en explicar cada uno lo que hace y no conectar, la idea es que dialoguemos. El espacio, el escenario es no tan adecuado, el Salón de Grados, pero el objetivo es la única condición para registrar en términos audiovisuales, y dado que preveía, como habíamos debatido con Miguel y con Serrato, bajas, esta es creo la segunda o la tercera vez que hacemos encuentros y los participantes no hemos crecido, seguimos igual, ¿no? Más o menos. Bueno, por lo menos que haya un registro para que la gente, después del evento, si quiere dar seguimiento y conocer lo que se está haciendo, pues que tenga por lo menos un documento de esa memoria como colectivo. Incluso hablamos de que, pensando los más jóvenes, pudieran ser programadas a posteriori, esto es lo que tenemos que debatir las conclusiones, cómo continuar las jornadas próximos meses, años, si queremos más un modelo de seminario, componencia de algunos de los colegas, que sirva también de mérito, abrirlo, al principio está cerrada el departamento, pero habíamos visto la posibilidad de que las segundas sean abiertos a doctorandos, a estudiantes de máster, a otros colegas de la facultad, incluso debatir con otros colegas de otros departamentos propuestas de investigación y cooperación, pero eso lo definirán entre todos ustedes y ya veremos qué continuidad tiene el proyecto. Por mi parte, nada más, en cuanto a la metodología, presentar a los compañeros que hemos organizado, decidimos que se tomaran en cuenta, sobre todo, las academias, que no son solo espacios de docencia, también pueden servir a efecto de investigación. En la primera, pues tenemos en la Academia de Historias al profesor Baena, que, bueno, como ya todos sabéis, se ha reincorporado y el día 25, hoy mismo hemos convocado ya su tribunal de oposición, el 25 de febrero, procedimiento que todavía la Universidad de Sevilla no tiene bien evitar, en términos económicos y también burocráticos, pero bueno, tendremos ya la oposición el día 25, así que afortunadamente es uno de los procesos de estabilización que vamos avanzando y consiguiendo. Carmen Espejo, que además es la directora del grupo de investigación, Juan Carlos Gil, María Eugenia Gutiérrez y Miguel Vázquez. Vamos a seguir el orden, si os parece, del programa, cinco minutitos. ¿Me empiezo yo? Sí. Ah, pues Carmen me deja un momento ahí. Ah, necesita la presentación, no he preguntado yo. Gracias. 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 Bueno, hola a todos y en primer lugar os voy a pedir disculpas porque, como podéis entender, Por motivos de salud, mi actividad investigadora ha estado paralizada prácticamente durante el último año, entonces voy a tratar de explicar lo que estaba haciendo hasta antes de la enfermedad y para ello también me disculpo porque la presentación que he utilizado es una presentación que utilicé ya hace dos años y medio en una jornada de doctorado para explicar la herramienta digital en la que estábamos trabajando. Bueno, como todos sabéis, mi área de conocimiento es la historia del periodismo y dentro de la historia del periodismo actualmente estoy estudiando el origen del periodismo junto a la profesora Carmen Espejo, en particular las relaciones de sucesos y las gacetas, esos primeros periódicos de la historia. Y en mi caso, y también el de Carmen Espejo, tratamos de hacerlo mediante un enfoque innovador que es el de las humanidades digitales, que ahora trataré de explicar brevemente en qué consiste. Esa investigación la desarrollamos en el marco más amplio de un proyecto I más D más I que vaya por su quinta edición, que es el proyecto Vidiso, que tiene su matriz en la Universidad de La Coruña. Y además, de manera informal, hemos creado, yo no sé si te estoy quitando un discurso, Carmen, bueno, tú tienes muchas cosas que decir. Hemos creado informalmente un grupo de trabajo con investigadores de otras universidades de España, que le llamamos IBEM News, en referencia a las noticias o la información que se desarrolla o se publica en la península ibérica durante la Edad Moderna, ahí las siglas. Y, bueno, pues en eso estamos, ¿no? Voy a pasar un poco para adelante. En concreto, os decía antes que un poco el marco en el que desarrollo mi investigación es el de las humanidades digitales aplicadas al estudio del periodismo. Esto, a lo mejor, que os puede sonar un poco extraño, es el término de humanidades digitales, fundamentalmente de lo que se trata aquí, más que de usar una herramienta digital para avanzar en la investigación, de lo que se trata es de crear esa herramienta. Crear una herramienta informática, digital, un software que nos permita avanzar en la investigación de un campo de conocimiento determinado. En nuestro caso, claro, viene el de cualquiera, para crear una herramienta digital, evidentemente, es fundamental la colaboración interdisciplinar. Y, de hecho, nosotros llevamos ya varios años trabajando con el Departamento de Ingeniería del Conocimiento e Inteligencia Artificial de la Universidad de Sevilla, precisamente para crear esta herramienta que se llama EMNO, que son las siglas de Early Modern News Ontology, que es una ontología. Una ontología que, al fin y al cabo, le paso para adelante. ¿Qué es una ontología? Pues es una herramienta que nos permite… …describir y representar un campo de conocimiento, en nuestro caso, el del periodismo de la edad moderna. El objetivo de una ontología, precisamente, es alcanzar el consenso en un campo de conocimiento a la hora de describir y representarlo. Porque muchas veces utilizamos términos diferentes para hacer referencia a la misma cuestión o a la misma cosa. A ver, esto que os lo cuento y que parece muy bonito, pues tiene su lado oscuro, ¿no?, o su complicación. Y, claro, es el del dinero, el de la financiación. De hecho, esta herramienta ahora mismo es un prototipo que no podemos desarrollar más porque no tenemos dinero, porque no tenemos financiación. De hecho, hemos presentado varios proyectos para poder tener ese dinero que nos permita desarrollar la herramienta, pasar del prototipo a la realidad. Bueno, en concreto, dentro de la humanidad digital, nosotros trabajamos dentro del ámbito de la digital history. De hecho, la historia digital tiene una máxima que nosotros intentamos llevar a cabo, que es la de… Para preservar es fundamental crear, para preservar digitalmente el patrimonio, en nuestro caso periodístico, de la edad moderna, es fundamental crear. En este caso, crear una herramienta como puede ser la ontología. Pero no solo la ontología, de hecho, nosotros en los últimos años, además de trabajar en el ámbito de las tecnologías de la web semántica, también hemos trabajado en la de la codificación de textos mediante el lenguaje TEI, o también hemos trabajado, incluso tenemos ahora un doctorando, Manuel Luna, en la representación cartográfica de noticias mediante mapas dinámicos. Bien, creo que no voy a entrar en detalles de explicar la ontología. La ontología la hemos hecho con un software que se llama Protege, que es un software libre que ha creado la Universidad de Stanford. Y, como os digo, ahora mismo es un prototipo, por utilizar una metáfora, una analogía, pensar en un coche. ¿Qué tenemos del coche? Para ahora mismo tenemos del coche el chasis y el motor. Y sabemos que arranca, que funciona. Pero, claro, para poder conducir el coche no hace falta los asientos, para que sea cómodo, sea confortable, no hace falta el volante, no hace falta la carrocería. Y ahí es donde entra en juego el tema del dinero. A través de esta ontología tenéis las diferentes categorías que nosotros tratamos de describir y de representar. En relación con los impresos informativos que se publican durante la Edad Moderna. ¿El qué? Pues, por ejemplo, el contenido. No solo el contenido, sino que a mí nos interesan los temas de las noticias o las fuentes de información. Y, pues, aquí tenéis, por ejemplo, el caso de un imprenso informativo. ¿Qué podemos saber sobre ese imprenso informativo? Pues, podemos saber quién es su impresor, quién es el promotor, es decir, quién está detrás. ¿Quién es el autor, el que escribe el texto, el lugar? Y cuando nos referimos, por ejemplo, al lugar, no solamente nos referimos al lugar donde se publica el impreso, sino que nos interesa también el lugar donde ocurre el acontecimiento, el lugar donde se escribe la noticia. En fin, ahí, pues, tenéis las diferentes categorías que nosotros hemos utilizado. Por ejemplo, ahí están los principales temas de las noticias. Perdóname que es una cuestión que no he comentado antes. Veis que está en inglés y es porque ese es otro de los objetivos de la ontología. A la hora de unificar, a la hora de consensuar un lenguaje, pues, evidentemente, nuestro punto de partida es el español, pero después, al final, tenemos que traducirlo al inglés para que el lenguaje sea universal, para que lo pueda utilizar toda la comunidad investigadora. Por ejemplo, la categoría persona, ¿no? ¿Cuántas personas o qué tipo de personas pueden estar detrás de un impreso informativo? Pues, como veis, hay muchas, ¿no? Las más evidentes, en el caso de un impreso de la edad moderna, puede ser el impresor o el editor o el autor, pero, como veis, hay muchos otros. Por ejemplo, el protagonista de la noticia, o puede estar incluso lo que son las fuentes de información, o incluso el traductor. El principal objetivo de una ontología, sobre todo, es para recuperar información de los textos. Ahí tenéis, por ejemplo, una relación de suceso publicada en el siglo XVII por Juan de Cabrera. Eso es un facsímil digital, es decir, una reproducción digital de un facsímil. De esa reproducción digital, nosotros no podemos recuperar información mediante búsquedas semánticas, mediante búsquedas inteligentes. Para eso está la ontología, un poco para crear ese esqueleto del impreso que luego nos permita recuperar la información del texto. Bueno, ahí no me voy a extender más, pero ¿cuáles son un poco los desafíos, los retos que nos quedan pendientes en los próximos años? Pues, fundamentalmente, crear una página web, para eso es lo que necesitamos la financiación, que nos permita utilizar ese prototipo de ontología. Y eso es todo. Gracias. Buenos días. Muy generosamente, Paco estaba utilizando la primera persona del plural, pero seguro que los que me conocéis y lo conocéis a él sabéis que todo esto lo ha hecho él realmente, porque no tengo ninguna capacitación como para meterme en este campo. Pero sí que me reconozco, en fin, la intención de proponerle a los alumnos, claro, Paco ya no lo es, pero lo fue en su momento, ¿no? Más jóvenes, no a todos, pero sí a algunos por lo menos. Él ha mencionado a Manolo Luna, que es un doctorando que tenemos ahora en la facultad, otro chico que, en fin, que está trabajando con nosotros, Jesús Jiménez, a todos aquellos que yo veo que tienen alguna cierta, en fin, vocación, ¿no?, por este ámbito de las humanidades digitales, pues procuro sugerirles que se adentren por él, porque me parece que es un campo absolutamente promisorio, que en los próximos años puede dar grandes alegrías, ¿no?, a los investigadores, puesto que superado un poquito la fase más tecnológica en la que simplemente se trataba de desarrollar las herramientas, yo creo que ahora ya están las humanidades llegando a la fase en la que se empiezan a recoger resultados de investigación. Entonces, en nuestro campo en concreto, donde lo que hacemos es trabajar con córporas enormes, puesto que nuestro ámbito de investigación está centrado, en nuestro caso, creo que en el de la mayoría, en el periodismo, que puesto que es seriado, produce córporas enormes, ¿no?, inconmensurables. Pues no hay manera de entrar con fiabilidad, ¿no?, en cuestiones de contenido si no te ayuda, es mi opinión, de una herramienta informática. Por eso era una sugerencia que he hecho a algunos de los alumnos con los que he trabajado, pues el primero Paco Baena, ya veis, con los brillantísimos resultados que acaba de exponer. Por mi parte, evidentemente, yo hago trabajos más clásicos, también más clásicos, por lo tanto, menos sorprendentes, menos innovadores y seguramente, desde un punto de vista historiográfico, menos valiosos. Pero bueno, cada uno es quien es y eso ya es muy difícil de evitar, ¿no? A estas alturas me costaría mucho adentrarme por ese territorio. Entonces, os voy a contar aquellas cuestiones en las que yo trabajo individualmente. Claro, es cierto que en mi condición de directora de un grupo PAIDI, pues yo no sé si todo aquello que se hace en el grupo PAIDI no es también parte de mi trabajo particular. Pero bueno, como tenemos que estructurar estas presentaciones, pues dejaré aquellas otras cuestiones que hago, puesto que las hemos decidido en el grupo de investigación, para la tarde. Así que os cuento lo que yo hago particularmente como investigadora. Como ha señalado Paco, yo también estoy integrada en ese grupo IMAS de MAGI, en ese proyecto de investigación IMAS de MAGI, con sede en La Coruña, que se llama BIDISO, son las siglas de Biblioteca Digital del Siglo de Oro, va por su quinta edición. Por ejemplo, bueno, os ahorro detalles, porque claro, en su quinta edición tiene ya una trayectoria de trabajo acumulado importantísima. Por ejemplo, ese grupo es el que ha realizado, entre otras cosas, la que a nosotros nos interesa más, una biblioteca digital, donde están ahora mismo unas 6.000 relaciones de sucesos publicadas en España, todas ellas registradas, catalogadas, la mayoría de ellas digitalizadas, en la última versión, con incluso algunas herramientas que permiten ya así, de manera incipiente, entrar en su contenido. Es un trabajo enorme en el que venimos trabajando, pues desde el año, creo que en concreto desde el año 2003. O sea que yo llevo ya 16 años vinculada a ese proyecto. De hecho, por ejemplo, yo conocí a Paco Baena porque yo a los alumnos de los últimos cursos de carrera les ofrecía venir a la Biblioteca Colombina conmigo a digitalizar relaciones y él fue uno de los primeros que se ofreció. Posteriormente, Mario Eugenia, Inmaculada Casa, es decir, a casi todos los alumnos con los que después he trabajado como colega, la relación empezó ahí, yendo a bibliotecas antiguas a digitalizar relaciones de sucesos. Entonces, en ese proyecto, por ejemplo, a lo largo de este año que acaba de empezar, tengo como mínimo dos compromisos. Vamos a sacar un volumen colectivo sobre fake news, que parece que es un rótulo muy nuevo para aplicarlo a una cosa del siglo XVII, pero, bueno, no necesito decirlo porque todos sois expertos en periodismo, que efectivamente las falsas noticias empezaron muy pronto, las malas noticias, las falsas noticias empezaron muy pronto en la historia del periodismo, y vamos a editar un volumen colectivo en torno a ese asunto, editando y comentando relaciones de sucesos. Y vamos a hacer también un volumen colectivo en el que revisaremos cómo el grupo de investigación ha ido poniendo a punto sus herramientas metodológicas a lo largo de estos 16 años de actividad que os digo. Eso en el ámbito colectivo, pero, por ejemplo, personalmente me han implicado o me he dejado implicar en un monográfico de una revista que me hace mucha ilusión, la verdad, porque voy a publicar una pequeña aportación en torno a un periodista cuyo nombre conocéis, porque es el único que conocéis del siglo XVII, Almanza y Mendoza, el primer periodista de la historia de España. Yo pensaba que no se podía decir nada más de él, y creo que puedo decir una pequeña cosilla. Revisando legajos antiguos en el Palacio de los Duques de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, que como comprenderéis fui allí porque el palacio es muy bonito, se desayuna muy bien y pasas una mañana de verano y te escapas de la playa un rato. Bueno, pues para mi satisfacción encontré un pequeño textito que me gustó mucho, donde Almanza, donde el duque le pide a Almanza que le haga una relación, pero de tal manera, en fin, bueno, lo voy a publicar a ver qué sale. Eso es lo que estoy haciendo justamente ahora. Estos trabajos nuestros son de ratitas de biblioteca, entonces lleva mucho tiempo hacer cualquier cosa de estas, porque tienes que mirar cuatro fuentes de cuatro filólogos de estos rancios que te han dicho que la coma no estaba aquí, que estaba allí, hay que hacerlo todo con mucho cuidado, porque si no te pones la cara colorada. Pero bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho y podría llevarme el día entero haciendo eso. Eso por una parte, esa es la parte buena. La parte, bueno, también buena, pero en fin, un poquito más complicada, es que desde el año 2013, y afortunadamente ya por poco tiempo, soy presidenta de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Relaciones de Sucesos. Que diréis, si sois cuatro, bueno, pues no, no, no es verdad, no somos cuatro, somos ciento y pico, porque es internacional y somos gente, pues, yo creo que ya de todo el mundo, ¿verdad, Paco? Ya hay polacos, asiáticos, por supuesto muchos americanos, así que somos ciento y pico, que no es mucho, pero bueno, es suficiente como para que la gestión, bueno, pues tengas que estar pendiente. Para mí es un honor ser presidenta de la SIERS, ¿no?, que es el nombre de la sociedad. Hacemos congreso cada tres años, el próximo es en septiembre en GEN, en Francia, el anterior fue en Trento, en Italia. La verdad es que es un congreso magnífico, porque como somos un grupo muy especializado, aprendemos mucho unos de otros, nos vemos, nos conocemos todos, pero además nos ponemos al día en lo que estamos haciendo y aprendemos muchísimo. A mí me encantan esos congresos. El próximo, como digo, es en REM, y en ese congreso terminará mi mandato, afortunadamente, ¿no?, porque la verdad es que es una carga de trabajo burocrático que, bueno, me pesa. En ese congreso el tema, digamos, central, ¿no?, el eje va a ser las noticias contadas desde una posición estatal y otra, es decir, cómo se cuentan de manera diferente las noticias, si la cuentan las gacetas españolas o la cuentan las gacetas holandesas, puesto que eran enemigos políticos. Un tema muy obvio, pero la verdad es que da para muchos juegos y yo voy a hablar justamente de eso, de cómo las gacetas españolas y las relaciones españolas hablaban de América y cómo contaban los mismos hechos los holandeses. O sea, que vamos a estar ahí. Como veis, en realidad, creo que lo que Paco y yo hacemos siempre es reflexionar sobre el concepto de noticias, ¿no? O sea, yo creo que el eje central de todo lo que hacemos es una reflexión sobre el concepto de noticias, por eso la palabra NEWS aparece en todas las siglas que nos ponemos y tal, porque siempre estamos, creo que nosotros aportamos a ese ámbito donde hay más filólogos e historiadores que periodistas, yo creo que lo que nosotros aportamos es nuestra reflexión sobre el concepto de noticias, que en general es muy bienvenido, porque es una dimensión que evidentemente ellos conocen menos. También estoy implicada en otro proyecto que, bueno, que me encanta, ¿no? Que también estaría todo el día trabajando en ello, que es un proyecto de edición de la Gaceta de Roma en Valencia, hasta donde yo sé y humildemente creo haber podido demostrar, es la primera y única gaceta seriada que se publica en España antes de la famosa Gaceta de Madrid, que todo estudiaría ahí cuando estudiaba Historia del Periodismo Español. Es un proyecto interesantísimo porque es una gaceta no estatal, ¿no? O sea, es una gaceta burguesa, a mí me parece, a la manera italiana, a mí me parece interesantísimo. Tirando de aquí y de allá conseguí encontrar 11 números y publicar un trabajito al respecto, que en mi pequeñito campo pues ha tenido cierto reconocimiento, ¿no? Porque es aportar algo que no se sabía, pero, claro, ni he podido editar la gaceta, ni he podido, otra cosa mucho más importante, comprobar que no hay más números. Yo tengo la intuición de que hay mucho más, pero todo está en una biblioteca, la Biblioteca Real de Turín, del Palacio Real de Turín, que no está digitalizada, que no tiene fichero, en fin, lo propio, ¿no?, de nuestro campo. Entonces, uno de mis objetivos a medio plazo, por no decir a corto plazo, es hacer una estancia en Turín y ver lo que hay para poder editar la gaceta. En ese proyecto estoy acompañada por un catedrático de la Pompeu, que, en fin, conocéis también, Javier Diagnosi, que tiene también mucho interés en colaborar con ello, porque, bueno, ya digo, va a ser, en nuestro pequeño campo va a ser una pequeña, importante aportación, ¿no?, desvelar esa primera gaceta publicada en España. Y, por otra parte, en los ultimísimos días, la semana pasada, me ha caído algo encima, que, bueno, la verdad que me da un poquito de escalofrío, pero que me, en fin, me llena también de, en fin, de expectación, ¿no?, y de ilusión, porque me han encargado la edición de un volumen dentro de una colección en la editorial inglesa Bloomsbury, que la colección se llama algo así, traducido sería algo así como la historia cultural de los medios de comunicación social. Entonces, a mí me han encargado, felizmente, no sé ni cómo, pero me han encargado el periodo, lógicamente, pues, el periodo del siglo XVII y XVIII. Y, bueno, ahora tengo que ver, en fin, ya esperemos que llegue el contrato y que se aclaren un poco las condiciones, pero entiendo que tengo que buscar a compañeros que hagan los diferentes capítulos. Me han dicho que la intención es que sea una historia global, ¿no?, cultural y global. Entonces, entiendo que por eso habrán pensado en mí, ¿no?, por mi condición de española. Y que la intención es que no se quede en hablar, como siempre, de Inglaterra, de Francia, ¿no?, y un poquito de Italia, sino que se abra un poquito la mirada y se introduzcan otros territorios, otras posibilidades de comunicación. Bueno, pues, eso es todo lo que estoy haciendo o debería estar haciendo, porque en la práctica el día no da para todo. Pero, bueno, podemos decir que estoy en un momento dulce, porque todo lo que tengo que hacer me gusta muchísimo y espero que el año sea fructífero. Bueno, pues, no está. Muchas gracias. ¿Cuánto no estaba en esta mesa? Se va a ver, tú la has metido. ¿La estrella está o no? Estaba. ¿Estaba? Estaba. Yo sí estaba hablando de la historia, pero en realidad estaba hablando de invitado externo. Yo, este año, demasiado que he podido dar la cuarta y muy poco más tarde. Yo no he visto que la investigación de la historia, yo sí me he visto muchas cosas, pero no me he visto que 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 no me he visto. ¿Cómo mover a persona? Hola, buenos días. Yo voy a ser muy breve, tampoco tengo mucho más que contar. Mi ámbito de especialización es la prensa satírica con caricaturas. Yo me sitúo en el siglo XIX, sobre todo a mediados del siglo XIX. En principio, la prensa satírica con caricaturas que indago o que investigo está situada en los años previos a la Revolución de 1868 y actualmente estoy también ubicada dentro de un semanario El Padre Adán, que complementa al tío Clarín, está producido por el mismo ilustrador y este Padre Adán sí que se sitúa en los primeros años del proceso de institucionalización de la Revolución de 1868. Entonces, abarcaría entre 1864 a 1871, justamente en los años previos a la monarquía de Amadeo de Saboya. ¿Y cómo he trabajado la prensa satírica con caricaturas? Pues en un principio lo primero que hice fue compararla con Le Charivari, que es la publicación francesa que se utiliza como referente en el régimen de Isabel II. Con posterioridad, lo que he hecho ha sido valorar, que eso es lo que me centré en la tesis doctoral, es valorar las potencialidades de este género. Valorar sus potencialidades en torno al uso de la imagen satírica, de la caricatura. ¿Cómo lo he abarcado? Pues a través de la circularidad de las formas populares, que todo eso se lo debo principalmente a Carmen Espejo y ahí pues sí que me baso en Carlos Gisbur, en Robert Tartier, para intentar valorar en qué medida este género lo que hace es utilizar el realismo costumbrista, los tipos populares, los cuadros, las escenas, los prototipos y atributos con los que se reconocen a los personajes populares y a partir de ahí emitir una denuncia social, ya sea sobre alguna realidad donde hay casos de corrupción o ya sea un ataque a un personaje político concreto. Entonces, no solo valoramos las potencialidades de la imagen, sino también estamos trabajando actualmente sobre el concepto de mirada fronteriza del propio ilustrador, del dibujante. Y aquí ya utilizo a Foucault, a otra fuente filosófica, porque entendemos que la mirada fronteriza del propio dibujante como ilustrador lo que hace es constituir un modo epistémico a partir del cual deconstruyen las evidencias, las evidencias con las que el discurso oficial nos transmite un determinado acontecimiento o la resolución que en el Parlamento se ha dado en ese momento. Y también estamos intentando valorar cómo ese modo epistémico intenta potenciar una percepción alternativa de lo real, ubicando al observador no tanto como espectador, sino como un posible actor político. Es cierto que esta prensa se dirige a una clase media urbana con distintos niveles de alfabetización, pero este observador no solo ve la realidad a través de una imagen crítica, cómica, que no solo pretende el entretenimiento o diversión, sino también el discurso crítico, y por tanto no solo ve esa realidad desde un punto de vista crítico, sino que también se ve más allá, formando parte del colectivo y al mismo tiempo siendo uno, un representante de una determinada clase. Y bueno, en última instancia, ahora intento también retomar un poco lo que mis compañeros, tanto Carmen como Paco, han hecho acerca de la revisión del concepto de noticia. Yo simplemente estoy valorando ahora cómo la prensa satírica con caricatura redescubre el presente desde un punto de vista crítico. Y el concepto de acontecimiento, de eventualización, pues bueno, es una de esas líneas que voy a continuar. En definitiva, intentamos valorar las virtualidades de la imagen satírica, intento valorar también la configuración del dibujante y su mirada fronteriza, y también el otro intérprete, que es el propio espectador convertido ya en un actor político, al que se le invita a pensar de otro modo, o al menos a cuestionar los límites de lo perceptible. Y pues eso, básicamente, todo esto lo he llevado a cabo tras la tesis, lo llevo a cabo como colaboradora dentro de un grupo de la Universidad Sorbonne-Nouvelle, en París III, y se llama ASICH, es un atelier, es un seminario, un pequeño grupo, donde nos hemos juntado desde filólogos hasta historiadores del arte y también comunicadores, creo que solo hay un periodista más, además de yo misma, y nada, trabajamos acerca de la caricatura y la vida política y su representación. Gracias. Solamente a hablar de nuestra investigación personal y luego vamos a discutir… Y luego vamos a discutir… Vale, vale, entonces esto me lo… Vale, vale, vale. Bueno, pues yo estoy trabajando desde hace ya algún tiempo, lo que voy a contaros es lo que me gusta hacer cuando no estoy rellenando papeles, ¿no? Y eso es a lo que llamamos investigación y yo estoy trabajando sobre todo sobre la relación que hay entre la memoria histórica y la propaganda política, eso es lo que me tiene ahora ocupado, sobre los usos políticos del pasado y respondiendo un poco a la pregunta ¿qué influencia tiene para el presente que tengamos una determinada visión de nuestro pasado? Esa es básicamente la pregunta con la que yo trabajo todo el rato, ¿no? O sea, ¿cambia algo que tengamos otra memoria para nuestro presente, para nuestro futuro? Yo entiendo que sí y estoy intentando explicar por qué entiendo que sí. Con ejemplos tomados de diferentes contextos, fundamentalmente los que he trabajado a lo largo de mi vida, porque me son más familiares, que son el ejemplo español y el ejemplo de la Federación Rusa, ¿no? Son los dos casos que normalmente estudio, aunque no son los únicos, últimamente he ampliado un poco esto. Pero voy por ahí, o sea, los usos políticos del pasado en estos dos casos y en el tema de la memoria, pues ha ido desde un punto de vista teórico, ha pasado también al análisis de casos prácticos y también a una militancia, a una militancia en temas de memoria que me ha llevado a participar en grupos memorialistas aquí en Sevilla. Trabajo con varios, sobre todo colaboro mucho con todos los nombres, con este proyecto que lleva la CGT. Estoy dirigiendo también una tesis que va a trabajar y va a narrar un poco cuál ha sido el proceso precisamente de formación de esos grupos memorialistas en Andalucía, ¿no? Las relaciones, o sea, una historia del movimiento memorialista en Andalucía. Y también dentro de eso, pues, por ejemplo, ha salido el último número de la revista IC, también tiene que ver con esta línea. Yo he sido uno de los coordinadores del monográfico de este último número. Entonces, por ahí, esa primera parte de las relaciones entre memoria y propaganda, memoria y comunicación política. Y la segunda parte, que es la que este año también me tiene al mismo, estoy más o menos al 50% con las dos cosas, tiene que ver con la otra, incluso, pues, está relacionado con las dos asignaturas que doy, ¿no? Con la historia social de la comunicación, que también la voy, la imparto de vez en cuando. Estoy trabajando sobre algo que yo tenía apuntado desde hace mucho tiempo y este año sabático, pues, lo estoy usando para meterle mano a ese proyecto abandonado desde hace mucho tiempo, que es una historia social de la comunicación en Rusia, ¿no? Una breve historia, claro, porque estoy hablando de los últimos 300 años, del inicio del periodismo, en 1702-1703 en Rusia, con Pedro el Grande, hasta hoy. He empezado por el final, como suelo hacer, y hemos publicado este año, en el grupo del observatorio que yo coordinaba hasta hace muy poco, el observatorio Eurasia, un libro sobre el sistema mediático y la propaganda en la Rusia actual, pero yo estoy empezando a hacer una breve historia de la comunicación, por algo que luego, por eso preguntaba, que luego intentaré ampliar cuando hablemos de las posibilidades de colaboración, porque siempre me ha parecido extraordinariamente ambicioso eso de llamar a nuestras asignaturas historia universal, del periodismo universal, o historia social de la comunicación, como si realmente estuviésemos hablando de eso, ¿no? Yo estoy seguro de que yo no hablo de eso en clase, ¿no? Estamos hablando de tres países y nada que tenga que ver con universal, mundial, ni siquiera europeo. Entonces, estoy intentando hacer la aportación que dentro de mis posibilidades está, que es la de añadir al menos tres párrafos con un libro, que aparezcan tres párrafos en los siguientes libros, que se atrevan a llamar a esto universal, por lo menos que haya algo de otro país, ¿no? Un país europeo también, con cierta importancia, como es Rusia, ¿no? Entonces, pensé que eso lo tenía que hacer yo y lo estoy haciendo. Bien, a grandes rasgos, bueno, tengo… Pasa lo de los proyectos, quizá tenga más sentido contarlo luego. Hay un proyecto último que me ha llegado y que tiene que ver con mi trabajo sobre memoria también, y que estoy también pensando en trabajar sobre él, que es una historia de memoria personal, en el sentido de la memoria de mi familia, ¿no? Y trabajar sobre documentación que me ha llegado de pronto, un par de maletas llenas de documentos viejos de mi familia, que fueron de la parte de mi familia que fue a lo mejor más represaliada durante el franquismo y que entonces encajaba, entroncaba muy bien con lo que yo estaba trabajando sobre otras familias, ¿no? Con testimonios orales dentro de lo que significan los estudios de memoria en Andalucía. Entonces, también esa es otra parte. He estado también colaborando hasta su disolución hace relativamente poco con la Dirección General de Memoria Democrática, se llama Andalucía, que ahora felizmente va a ocuparse. Claro, entonces creo que ya la colaboración ha terminado, pero en cualquier caso hasta hace un par de meses pues esa colaboración existía. Y a grandes rasgos eso es. Bueno, quizás no estaba muy claro el papel del moderador de cada sesión, pero sería más bien justamente no tanto de relator sino de provocador, ¿no? Lo digo por los compañeros que toca después moderar, ¿no? Que no vamos a llegar a la conclusión si no hay debate, tenemos un tiempo de debate y voy a lanzar algunas consideraciones, no tanto, insisto, como relator como provocador para las conclusiones finales, ¿no? Uno de los objetivos es buscar ejes transversales, ¿no? Y también identificar líneas de investigación como departamento. Yo creo que uno que se puede apuntar como eje, retomando la última intervención, la de Miguel es la de memoria, ¿no? Sea en un sentido cultural o sea en un sentido histórico, sea para aplicarlo a la cultura impresa o sea para recuperar testimonio y fuentes orales. Creo que en el debate cuando pusimos en marcha con el profesor Manuel Bernal la revista, hablamos mucho de memoria e incluso yo insistí que una de las líneas, siguiendo el ejemplo de la Pompeu Fabra, de algunos colegas de la Autónoma de Barcelona, debía ser recuperar la historia y la memoria de Andalucía, en este caso en Historia del Periodismo, en fin, creo que ahí hay un eje transversal que toca varios puntos, toca gente de documentación y puede tocar también aspectos en un sentido de Benjamin políticos o teóricos críticos, por tanto ese es un eje que apunto, otro muy importante, y me alegra saber que tenía intuición por el proyecto de la Universidad de Coruña, creo recordar, ¿no? Que era, tenía intuición de que estaban trabajando en Humanidades Digitales, yo mismo he escrito ya varios ensayos sobre Humanidades Digitales, no es el futuro, es el presente, creo que nuestros colegas de la Universidad de Sevilla no estén trabajando como debieran trabajar en Humanidades Digitales, pero es un futuro que implica dos dimensiones, una en la que ha explicado el profesor Baena, la posibilidad de desarrollar investigación aplicada, software y aplicativos para estudio de medios, o registros o archivos, esa es una vía prioritaria en el horizonte 2020 y puede ser, no tenemos la pericia, digamos, de desarrollo de software, pero ahí se puede colaborar con grupos de la Universidad de Sevilla en informática y son proyectos ampliamente financiados, como también prioridad de la Unión Europea, cualquier tipo de repositorio, sería otra lectura, ¿no? Las Humanidades Digitales nos permitirían desarrollar tecnologías de representación y análisis de la realidad, herramientas de investigación aplicada, o directamente repositorios que es priorizado y que creo que tiene un nivel de transversalidad, no solo para las historias, que permitirían otros, hablo por ejemplo del proyecto que yo trabajo en investigación en tecnología de la información, buscar puntos de conexión sobre esa temática, ¿no? El otro es un poco, quizá muy abandonado en la Universidad hoy día, que son los estudios de noticias, sea desde la propaganda, la caricatura, algunas fórmulas, bueno, se ha abandonado, las facultades de comunicación surgieron del estudio de la información de actualidad, pero hoy casi nadie las cultiva, las facultades, yo abogaría por discutir sobre humanidades, memoria y la posibilidad también de investigar software de investigación, herramientas de análisis, que es una prioridad del proyecto europeo. Lo dejo ahí, si quieren preguntar o dialogar con los colegas, desde el momento, ¿no? Bueno, si me permitís un poco por redondear, ¿no? Las palabras de Paco Baena, primero, de Francisco, ahora. Efectivamente, el problema de las humanidades digitales, que hace falta no solo capacitación informática, sino también dinero, claro, porque si tienes dinero, tienes al informático. Pero, en la medida de lo posible, pues intentamos sortear esa limitación, pues, por ejemplo, en esta tesis a la que se ha referido Paco, la que un alumno va a intentar representar en mapas realizados con sistemas de información geográfica, el flujo de las noticias en el siglo XVII, pues, lo que hemos hecho es contar con una aplicación diseñada expresamente para esta tesis que ha hecho un alumno como parte de su trabajo fin de máster en un máster que se imparte en la Universidad de La Coruña sobre el sistema de información geográfica en una de las escuelas de ingeniería o, en fin, no sé dónde exactamente se imparte ese máster. Es decir, tirando de los recursos que podemos para que esto sea posible. Nuestro doctorando lo que hace, evidentemente, es aportar los datos primero, introducirlos en la aplicación y, después, la tarea fundamental, porque, si no, todo esto no tendría sentido, que es interpretarlo, pero, evidentemente, él no va a ser el software. El software lo ha hecho un alumno de La Coruña que, en fin, que sí que tiene conocimiento técnico, ¿no?, sobre esos sistemas de información geográfica. Eso por una parte. Por otra parte, esto de que no conseguimos dinero yo lo entiendo más como un reconocimiento de, en fin, de un error nuestro, ¿no?, de un fallo nuestro en nuestra forma de gestionar la investigación que como una excusa. Yo no quiero seguir pensando que es una excusa válida eso de que no tenemos dinero. Yo creo que es que no sabemos buscar el dinero, porque, efectivamente, si el tema es tan interesante como yo creo que es y si le damos ese marco en relación a las humanidades digitales, ¿qué pasa? Que no conseguimos que nos lo subvencione. Es verdad que hemos presentado ya, no sé si son dos o tres veces, hemos presentado dos veces como proyecto y más de ahí las dos veces nos la han denegado. La primera porque nos decían que, para hacer eso que nosotros decíamos que íbamos a hacer, no hacían falta expertos en humanidades, sino simplemente técnicos en informática, lo cual era de una absoluta ingenuidad el comentario, por no decir otra cosa. Entonces, en la segunda versión incidimos en que evidentemente no se trata de hacer la aplicación, se trata de entender y de encontrar resultados. Y entonces ya nos dijeron que era muy interesante, pero por necesidades de ajuste presupuestario no se podía subvencionar. Lo hemos presentado también, por lo menos tres veces, si no recuerdo mal, Francisco, Paco, al BBVA y siempre ha quedado bien valorado, pero tampoco nos han dado dinero. Pero ya te digo, no es una excusa, es un fallo nuestro, no sabemos cómo hacerlo. No sabemos venderlo, no sabemos cómo hacerlo. Y desde luego recojo el guante de que a lo mejor utilizando la sinergia de otros grupos en el departamento que tengan más experiencia y más capacidad para vender estos proyectos con ese componente tecnológico, podríamos finalmente conseguirlo. Recojo el guante, lo he apuntado aquí, a lo mejor es la manera. Yo ahí voy a discrepar, porque mira que soy autocrítico, pero el discurso de que no sabemos vender o que no lo hacemos suficientemente bien, bueno, este país no ha tenido una política científica y tecnológica seria, consistente, muy reciente. Estamos peor que Portugal en todos los rubros, salariales, presupuestarios, de convocatoria, de estabilidad. Entonces, se da la paradoja de que cada vez la gente trabaja más y mejor, produce más, los presupuestos son cada vez menores y la competencia mayor. Resultado, pues es que por más que se hagan esfuerzos, entonces la única, y ahí sí estaríamos de acuerdo, la única posibilidad es no de grupos del departamento, de la facultad y de otras facultades dentro de la Universidad de Sevilla, buscar equipos grandes y buscar proyectos grandes. Si no, no se consigue, aunque el proyecto sea de calidad prioritaria. Y esto implica un cambio de cultura y el cambio de cultura es que pensemos menos en nuestros intereses, que uno puede seguir cultivando independientemente y para los proyectos competitivos seamos más generosos de decir, oye, pues no mi tema, no es lo que me gustaría a mí investigar, pero si queremos tener recursos, becarios, dinero, proyección internacional, publicaciones de impacto, pues habrá que hacer el esfuerzo de confluencia y de articular propuestas. Pero no creo que se esté trabajando mal, lo que creo es que la política científica en este país, si hablamos de Andalucía, la discontinuidad es tal que por más que uno presente buenos proyectos, pues siempre se queda con las miles. Y luego buscar, por ejemplo, la propuesta de la Fundación BBVA. Pocos lo conocen, pero es mejor ganar un proyecto BBVA que ganar un proyecto IMAZE, porque el presupuesto, el montante, son como siete veces más. Yo tengo un proyecto valorado de los mejores y mando a 43.000. Si tú ganas un proyecto BBVA, vas a tener siete veces más recursos y vas a poder hacer los proyectos. Entonces, ahí sí creo que tenemos una tarea, que pensemos en proyectos competitivos, pues intentando buscar confluencias, insisto, no en el departamento, aunque esto es una reunión de departamento, incluso a nivel de facultad e incluso a nivel, por ejemplo, de gente de informática, de ingenieros, para desarrollar aplicaciones de software que tenga una parte material aplicada. Yo creo que Miguel quería comentar algo. Con los temas comunes que han ido saliendo en la mesa, yo insistiría en las posibilidades que tenemos, yo creo, con nosotros como departamento, de colaborar también y sobre todo en la parte de las historias y las teorías, en hacer algo que para las asignaturas de historia a mí me parece que es muy valioso. Yo he estado pensando en las formas de confluir también mirando a los alumnos. Y, por ejemplo, la edición de textos comentados, antiguos, de la historia del periodismo, yo creo que es una cosa absolutamente... comentado desde muchos puntos de vista. Es decir, ahora, por ejemplo, yo estoy leyendo sobre el siglo XVIII en Rusia y la única conversación que hay en la prensa es qué hacer con la sátira. Es todo alrededor de la sátira. Entonces, de pronto, eso aparece también en mi vida. Lo escuchaba Maru, pero ahora está ahí también. Entonces, la edición de selección de textos que luego sirvan también para nuestras asignaturas, para que los alumnos lean cosas escritas en esa época, de alguna forma, comentadas y tal. Eso por un lado. Y luego también, todo lo que vaya en la dirección de... Yo sigo un poco con lo que comenzaba antes, de convertir en más mundial, porque lo universal ya casi no puedo ni decirlo. Intergaláctico. El periodismo en Marte no lo he estudiado yo nunca, pero tampoco en Honduras. O sea, que está en este mundo por ahora. Entonces, intentar ampliar y hacer esa autocrítica a nosotros mismos, de decirle a los alumnos, yo creo que ya se lo decimos, pero nosotros mismos llamar también un poco de otra cosa, de otra forma a lo que hacemos. Entonces, intentar ampliar el número de países y buscar, ¿por qué no? Editar desde aquí o un número, a lo mejor de la revista o lo que sea, algo que tenga que ver con un periodismo, la historia de un periodismo mundial, o por lo menos más internacional, de lo que lo hacemos hasta ahora. Porque es verdad que es que no estamos repitiendo un modelo que va a hacer que todas las tesis que vengan a partir de ahora sigan siendo sobre Inglaterra, Francia o Estados Unidos. España también, porque estamos aquí, pero punto final. Entonces, intentar romper un poco esa dinámica y eso solo se rompe, creo yo, creando la curiosidad en los alumnos sobre otros lugares. No pueden tener curiosidad sobre el Congo si nunca han escuchado ni una sola palabra sobre el Congo. Entonces, somos nosotros los que tenemos también un poco esa responsabilidad. y yo, es una cosa que he puesto en voz muchas veces, pero claro, genera un trabajo gigantesco, pero por lo menos buscar a la gente que lo ha hecho y lo mismo podemos aprovechar algo de ellos. Y no sé si editar, tener nosotros como departamento esa iniciativa de poner en circulación un volumen, aunque sea de una revista, que hable de eso y que lo podamos utilizar en nuestras clases y leérnosla nosotros para incorporar algo sobre el periodismo africano o sobre el periodismo en Asia, que es que, de verdad, seguir llamando a esto el periodismo universal es de locos, me tiro los pelos. Bueno, yo lo que tenía algunas preguntas, primero le quería preguntar a Paco Baena, que no lo he escuchado bien, ¿la colaboración con qué departamento para hacer el software? ¿Algo de la Universidad de Sevilla? Sí, departamento, como hablo de memoria, quizá me equivoquen algún, de ingeniería del conocimiento e inteligencia artificial. Exactamente. Sí, de hecho, la colaboración fue… ¿Cómputo de ingeniería del conocimiento? ¿Cómo? No son tres. Vamos. ¿Cómputo de ingeniería del conocimiento? Sé que lo último es inteligencia artificial, lo que viene a usted, porque dentro del departamento con los que trabajamos nosotros son sobre todo la gente de inteligencia artificial. La verdad que la colaboración fue un poco fortuita, fue a través de una investigadora catedrática de ingeniería, que se puso a estudiar historia ya jubilada. Bueno, Carmen lo puede contarnos aquello. La fundadora del SICA, la que nos tortura. ¿Cómo se llama ella? Eso no lo sabe. No recuerdo cómo se llamaba. SICA, no del software, es necesario. Sí, sí. Claro, a ella le encargó la Universidad de Sevilla. Pero no del SICA, del SICA, del origen SICA. No, del SICA o del SICA. El SICA con S con S. Ahora me pones en duda. Sí, sería el SICA, sí. Sería del SICA. Sí, yo la vinculo. En cualquier caso, ella era informática, es decir, que ella también participaría en toda la deriva, digamos, informática del SICA con S. Sí, pero a ella le encargaron hacer el primer centro de… Sí, digamos. El SICA, sí, que llevaba la raza de ella. Sí, sí. Y entonces esta señora, ya jubilada, muy mayor, decidió hacer historia primero, después hizo el TFM, el TFG, el TFM, y se metió a trabajar en el siglo XVII, y así nos conoció y nos ofreció la posibilidad de ponernos en contacto con su departamento, porque ella percibía, efectivamente, lo que hemos dicho antes, ¿no? que estábamos picoteando en un corpus que era inmenso, picoteando en esta relación, esta otra, cuando estamos hablando de productos que se editan en serie, que son miles y miles y miles de números, ¿no? Y nos ofreció ayuda, la verdad, que resultó muy… Es que a mí lo que plantea y lo que planteaba Paco me parece alucinante, porque, de pronto, si conseguís hacer eso primero, de hacer una ontología que genere un sistema de búsqueda que se ha compartido en la comunidad, eso tiene unas posibilidades de comparar datos, y, vamos, todo lo que quiera realmente, geográficamente, nacional… Al final, es que noticia, con todas estas variables que yo creo que están muy bien definidas, de dónde, de quién, quiénes son las fuentes, todas las cosas que siempre, con tantos siglos, pudiéndolo incluso incluir, incluso lo que decía también Francisco, incluyendo también las posibilidades de comparativas actuales, que es otra cosa que también, verdad, Manuel Ángel nos decía, que hoy en día los informáticos con los que también él ha hablado, Manuel Ángel Vázquez Medel, pues nos decía lo mismo, ¿no? Que estábamos haciendo tesis y tesinas y cosas con cuatro datos, cuando realmente podemos meter todo y sacan, y la verdad es que me ha encantado, porque creo que eso no quita, de luego, para que luego otro tipo de trabajos cualitativos también tengan su espacio, por supuesto, pero que si pudiéramos saber las variaciones de qué ha significado esa noticia, o quién ha dado las noticias, de qué versiones, de qué cosas nunca se ha hablado, como noticias, de qué cosas sí, o sea, es que realmente eso sería muchísimo, y quería decir sencillamente eso, que me ha parecido muy interesante, y agradeceros a todos realmente, porque todo me ha parecido interesantísimo, he tomado muchas notas, y también lo de las fake news, que también me surgía la duda, Carmen, porque desde tu punto de vista, que has trabajado en ese, ¿te parece que hay ahora algún tipo de cambio cualitativo, con lo que estamos viendo ahora con las granjas de trolls, estamos hablando ya de todo este, como toda esta especie de, parece conspiración casi, ¿no?, de Steve Bannon, que generan estas granjas de trolls, y hace un tráfico ficticio y tal. No, no me parece que haya ni un solo cambio, me parece todo exactamente lo mismo, en la long durée, en la larga duración es lo mismo, con diferentes recursos, pero es exactamente la misma intención, con los mismos actores, con el mismo efecto, exactamente lo mismo. Entonces, ¿ha habido algún periodo en el que no haya sido eso? En el que haya habido una... No lo creo, no lo creo. La verdad es que es un poco estremecedor, porque cuando se estudia historia, te das cuenta de que realmente los avances que los hay, se producen muy lentamente, y que la historia, hombre, no te digo que se detenga a veces, pero bueno, que cuesta ponerla en marcha, la verdad. La posverdad la inventaron los sofistas. Bueno, ya está. O sea, que... Yo si me permití, quiero aclarar, porque siempre tengo un poco complejo de... La verdad, de friki, ¿no? Por esto de dedicarnos, dedicarme, dedicarnos al siglo XVII, siempre tenemos un poco complejo y está haciendo algo que puede resultar, pues casi un lujo, ¿no? En la universidad del presente, tan volcada a la idea de transferencia, y de que todo lo que se hace tiene que tener una utilidad, real, en fin, todo tiene que estar en conexión con las preocupaciones del presente, que para mí es una máxima, efectivamente, ¿no? No estamos aquí simplemente para transmitir lo que sabemos, sino para intentar que nuestros alumnos sepan más de lo que nosotros sabemos y sobre todo sepan aplicarlo a una sociedad mejor, etcétera, etcétera. Pero entonces, me veo la obligación de explicar por qué nos interesan las relaciones de suceso y la gaceta del siglo XVII. Y lo pongo en conexión con algo que no he dicho, porque entiendo que habría que decirlo después, en el panel que dedicaremos a los grupos de investigación, pero otro proyecto que también estamos presentando por ahí, de momento sin financiación, y que espero que Maru pueda explicar mejor que yo, es un proyecto que se llama Historia crítica del periodismo andaluz, ¿no? Y ahí lo que destacamos es la palabra crítica, porque lo mismo que Miguel señala, que la historia universal no está bien contada, porque realmente es una historia totalmente etnocéntrica y totalmente eurocéntrica, etcétera, etcétera, tampoco está contada, visto desde nuestra periferia andaluce, la historia del periodismo andaluz, en el sentido de que, en muchas ocasiones, no está contada, sencillamente está ignorada y en otras ocasiones, pues está entendida como un mero reflejo de lo que se hacía en los centros de gravitación del poder, sea el que sea en cada momento, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra historia de Madrid, ¿no? Entonces, creo que no está contado y no está contado porque no está contado, porque nadie la había estudiado, ¿por qué no la había estudiado nadie? Porque no había una facultad de comunicación en Andalucía, es tan simple como eso, al final es política universitaria, en el momento en el que ya hay, como mínimo, dos facultades públicas, ¿no?, con estudios de periodismo, pues empieza a acumularse un montón de trabajo sobre la historia del periodismo andaluz que permitiría reescribir lo que dicen los manuales, algo tan importante como reescribir lo que dicen los manuales o decir algo que no dicen los manuales. Y en eso estamos también, acabamos de, bueno, hemos presentado ya dos veces a los fondos FEDER, estos de la Junta, el proyecto, como sabéis, de momento sin decisión y seguiremos, primero, seguiremos presentándolo tantas veces como haga falta, aquí somos un grupo muy grande con profesores y con investigadores de otros ámbitos, de otras universidades, por cierto, que yo entiendo que está abierto a la participación de todos los interesados, porque ahí va a ser falta mucha mano de obra, por así decirlo, seguiremos presentándolo, pero también, también en la última reunión del grupo decidimos empezar a trabajar incluso sin dinero, ¿no? Porque al fin y al cabo esto lo queremos hacer independiente, hombre, lo queremos hacer y deberían ayudarnos financieramente, pero si no, igualmente lo haremos. Un poco en relación a lo que decía Miguel, ¿no? no solo que en el espectro macro, ¿no? Hay muchas cosas de las que no se habla, pero es que también en lo micro hay otras cosas que simplemente se ignoran, ¿no? Y me lo comentó incluso una alumna, sé que ese rato algo hace de ese tema, pero no hablamos de comunicación en Al-Ándalus, cuando hemos estado aquí ocho siglos, y bueno, y eso no es no centrismo, es lo contrario. compartimentado todo tanto que hay una asignatura dedicada a España en la que se supone iba a ir todo eso. Me temo que no va, pero en cualquier caso, pues... Bueno, es que realmente la asignatura es historia del periodismo español y como hacemos en historia del periodismo universal parten de la invención de la imprenta, con lo cual como que obvian completamente y realmente hablar de periodismo en Al-Ándalus lo menos demasiado atrevido, si quiero que yo... Claro, por eso digo que tiene más cabida la asignatura de primero de historia de la comunicación. Lo que pasa que, bueno, yo además imparto ahora en comunicación audiovisual esa asignatura, es una asignatura que abarca tanto tiempo que... Y de hecho, la asignatura ha adelgazado bastante en el temario desde el punto de partida de Miguel. Entre otras cosas, porque en audiovisual, sí, en comunicación audiovisual, sí, sí que tienen una segunda parte de esa asignatura que se llama historia de la comunicación de la analógica a la digital, donde en teoría abordar la comunicación del siglo XX. Entonces, pues hubo que adelgazar la asignatura, pero sí que es verdad que es un tema pendiente. Y a propósito de lo que comenta Miguel, de esa dimensión global, real, que deberían tener estas asignaturas de historia de la comunicación e historia del periodismo, simplemente apunto una iniciativa que desarrollé el año pasado en la asignatura de historia del periodismo universal. es una iniciativa muy modesta, pero en esa asignatura precisamente de hace muchos años tenemos un último tema, ese último tema que nunca se da y al que nunca se llega y que esa es la excusa, que se llama Otros modelos de periodismo, donde en teoría estudiamos el periodismo tras la descolonización en África, el periodismo en el gigante asiático, el periodismo en Ibarra América, el periodismo en la Unión Soviética o en Rusia, y el año pasado un poco movido por esa inquietud que tiene Miguel, pues dije voy a intentar meterle mano a este tema y entonces como últimamente me interesa mucho ese modelo de educación centrado en el aprendizaje real y en el alumnado, dije voy a hacer una clase invertida, es decir, lo que se llama Flipper Learning, entonces propuse a los alumnos voluntariamente a aquellos que hicieron que investigaran los diferentes epígrafes de ese tema y en la última semana de clase la dedicamos completamente a que ellos mediante exposiciones pues entonces es una manera además en la que los alumnos aquellos que lo hicieron aprenden de verdad y además contagian al resto de compañeros por contar una denezota una chica que hizo un trabajo de investigación sobre el periodismo en la República Democrática del Congo creo que era ese Congo y me dijo que había tenido problemas con el correo electrónico que en el momento que empezó a hacer búsquedas en internet a buscar información a votar le empezaron a bloquear el correo electrónico empezó a recibir spam empezó a recibir y bueno pues no sé solamente esa experiencia de aprendizaje pues ya fue suficiente para que ampliase un poco su mirada sobre el periodismo ¿no? y así bueno pasó con otros alumnos que a lo mejor investigaron sobre el periodismo en México ¿no? que estamos saturados de noticias sobre periodistas asesinados en México y de repente bueno pues a ellos esa toma de contacto directa con el tema le sirve de mucho y la verdad fue una experiencia muy muy positiva entonces como como un pequeño paso ¿no? para ampliar un poco la perspectiva de este tipo de asignatura pues sí que fue muy útil y muy gratificante sobre todo para mí entre otras cosas porque yo cambié de trinchera ¿no? me fui allí y disfruté muchísimo con las exposiciones y los trabajos de investigación que habían realizado los estudiantes y que es verdad que por una cuestión además de fuentes de información los trabajos estaban muy centrados en el periodismo de esas regiones en el siglo XX porque es muy difícil remontarse al periodismo africano ante la descolonización y hacer un muy complicado ¿no? pero perdona pero fíjate si hay ¿a quién se le puede ocurrir a lo mejor en no sé en una provincia de Checoslovaquia que hay una persona trabajando sobre las relaciones de suceso en Sevilla en el siglo XVII o sea seguro que hay alguien por ahí trabajando sobre eso lo que pasa es que tenemos que buscarlos es que ese es el asunto si de hecho de hecho si es primero se integró una señora húngara creo que la primera era la señora húngara los nombres no los puedo reproducir pero en fin y ya esta señora pues ha traído pues creo que ahora mismo hay polacos checos y han empezado a aparecer estudiosos de las relaciones de sucesos del imperio otro húngaro que era el hermano del imperio de Carlos V durante la edad moderna y la verdad es que lo que se está abriendo es un campo muy interesante a respecto de eso os comento también así un poco de manera anecdótica que yo estuve integrada en una red internacional en la que había como en los chistes un inglés un francés un alemán y entonces nos reuníamos a hacer seminarios y fueron seis reuniones en diferentes ciudades europeas y en todas ellas al final la discusión iba sobre cómo aplicar al periodismo de la edad moderna la cuestión del centro periferia centro periferia porque evidentemente no es irrelevante esa distinción si te fijas en el centro en todos los estados que estábamos allí considerados hay un periodismo de corte oficial u oficioso estatal sujeto a unas dinámicas de producción mucho más potentes y demás pero si te fijas en la periferia en todos los estados que estábamos allí pues hay otro periodismo que bueno llamarlo periodismo ciudadano sería un absoluto nacronismo pero que forma parte de esa otra lógica de producción del periodismo que tiene que ver con rutas de información con intercambios incluso digamos étnicos estoy pensando por ejemplo en el periodismo de frontera que se hace en España por la conexión que se tiene con el entorno del Mediterráneo y eso era algo común al periodismo español del siglo XVII y al periodismo italiano francés etcétera etcétera del siglo XVII entonces eso se estuvo discutiendo mucho son dos modelos de periodismo y al final el periodismo de la periferia no está contado o está muy mal contado o por lo menos no está en los libros de texto y ahí es donde yo creo que desde esta facultad y la de Málaga en fin y todos los centros andaluces pues hay que hacer una apuesta por estudiar eso porque siempre recuerdo que la primera vez que yo fui al fondo antiguo de la biblioteca de la Universidad de Sevilla a ver un legajo de esto que contiene relaciones de sucesos me dijo el bibliotecario estoy hablando hace veintitantos años porque recuerdo que estaba embarazada de mi primer hijo veintilargos años y me dijo uff pues a ver si si tiene usted suerte porque es que aquí no paran de venir extranjeros para pedir ese volumen y estudiarlo a ver si tiene usted suerte y ahora no se la han llevado y entonces ya me suscitó la curiosidad bueno ¿quiénes son estos que están estudiando algo que yo creo que nosotros hemos ignorado por completo ¿no? bueno es verdad que había un pequeño grupo de filólogos que lo había estudiado pero desde sus posiciones digamos en relación al estudio de la historia de la literatura pero desde su relación meramente historiográfica pues no se había trabajado y estamos dejando de ver que había un modelo de periodismo periférico en el cual el periodismo andaluz era absolutamente innovador ¿no? entonces me parece muy interesante lo que apunta Miguel y yo digamos que lo ampliaría de esa manera ¿no? no solo estudiar la globalización sino esos efectos periféricos y esa dinámica entre lo macro y lo micro ¿no? que está interesante bueno dos sugerencias o propuestas la primera no es verdad que solo se puede hacer investigación con recursos y con proyectos competitivos es decir yo les puedo trasladar la experiencia conocida tanto en México como en Colombia Colombia lo llaman semillero de investigación y es poner a trabajar no para el trabajo fin de grado ¿no? a los alumnos desde primero de carrera y eso si se puede hacer a nivel de departamento si nos coordinamos bien hacemos proyectos sólidos poniendo a trabajar en las diferentes materias como correspondan y se pueden hacer encajes generando datos información a propósito de la experiencia de otros periodismos menos conocidos y en México hemos conocido experiencia de redes de cooperación sin un solo peso del gobierno mexicano que dicho sea de paso tiene más recursos de investigación que España históricamente es decir si se puede hacer sin recursos y una cuestión de unir esfuerzos para hacerlo sobre periferia un aviso los que todavía no han presentado la sección de teorías convocamos en la Universidad de Murcia en noviembre y cierra el plazo estos días que vienen justamente sobre investigar en comunicación desde y en la periferia es decir desde el pensamiento del sur o periférico o alternativo o marginal por si tienen algo aunque sea más en la línea de historia pero encajaría perfectamente por si lo tienen a bien así que veamos esas experiencias semilleros porque si se da un trabajo colegiado si podríamos hacer proyectos competitivos sin recurso público empezando desde primero de carrera con los estudiantes y se formarían además en investigación los interesados no sé si alguien más quiere intervenir podemos hacer si queréis una pausa porque la siguiente mesa que tenía que empezar sobre esta hora solo me ha confirmado Agustín Olmo que viene en camino porque sabéis que trabaja en la RTVA Cristina se ha excusado pero ha mandado sus propuestas que son sobre temas de periodismo y estudios de género y del resto no tenemos noticias en principio no se ha excusado nadie y periodismo la hemos unido porque si no no tenía entidad una sola podemos hacer si queréis una pausa para un café y retomamos de la salida de los balcones hacer balcón y quiere esa de la salida es agredir no se entiendan así y termina haciendo balcón ahí ya 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 nos vemos hasta luego gracias ahora espero que no eso no eso lo que sí si aprovechamos María si eso lo dije en la academia de teorías y pido ya como director pues lo he dicho también en consejo que un acta es un profesor y que por favor no no si se da esa circunstancia de alumnos que se han equivocado tenemos dos procedimientos o yo no soy muy partidario pasar lista y controlar quién hace en qué grupo el examen porque lo de diciembre que es una convocatoria de pocas universidades casi ninguna tiene en España se va a producir entonces están reclamando que la culpa no es la alumna que la culpa es del sistema y no la han explicado donde oye ya es una cuestión un poco de castaño pero si os pido a los profesores que si se equivoca cuando vayan a reclamar decir te has equivocado tú no estás matriculada conmigo es tu problema otra cosa que de llegar o nada eso está perfecto la palabra tiene 8 o sea si viviera un 3 o 8 no reclamaría nada no reclamaría nada no reclamaría nada no reclamaría nada No lo digo porque se va a repetir entonces el procedimiento es que lo diremos de nuevo en el consejo que todos cuando apliquen en diciembre especialmente pero también en septiembre o en junio se pasa lista y fiscalizar oiga usted no está aquí porque usted se ha matriculado mire en qué grupo está matriculado y mire qué profesor es el que es responsable de ese grupo recordando que los profesores somos responsables de ese curso es decir que empezamos en octubre y el de diciembre aunque uno haya dado una materia el año pasado examina entonces ahí tiene que coordinarse también porque a veces cambian por ejemplo Miguel que ha estado de sabático pues evidentemente ahí hay cambios de profesores de programa intentar ser también flexibles en la evaluación pero de luego que no trasladéis al otro profesor el tema de la nota simplemente oye no estás lo más que puedo hacer es reservarte la nota lo que le dices que voy a matricular porque es tú responsable de tu examen si te has equivocado de profesor es que pueden estar los alumnos no se estapan y me guarden la nota que claro ya sabe que vas a robar ¿por qué? porque ya te matricula por la nota si suspende no te dice nada me ha pasado ahora mismo usted la ha perdido ahora mismo había una chavala que se ha presentado que tiene dos y medio nos ha portado para decir guárdame la nota para ¿he dicho nada? seguramente si me tiene dos y medio se ha conseguido y me dice es que no me matriculaba ¿por qué no me matriculo ahora y me la guardas para judía? bueno aquí tenemos tenemos al secretario de la facultad tenemos la fortuna de estar el secretario de la facultad y el del departamento yo más que nada porque con casos como el de Pablo Casado y todo lo que está sucediendo a la Rey Juan Carlos de verdad cuando nos piden un proyecto un programa es para hacernos cargo entonces en ese sentido evitemos estos problemas porque para mí no es nada agradable María que venga la alumna y decirle mira no estás yo no yo tengo todo el respeto a la profesora pero yo no te voy a poner la nota de otra persona que ha evaluado ¿no? sí no hemos caído pero que no habíamos hablado previamente porque eso es un problema y habría un acuerdo que lo vamos a hacer muy rápido y lo habíamos ido manteniendo siete pacientes y entendiendo claro esto es decir que me decís que yo no había caído pero que no hubo un profesor por el que no habíamos hablado y ella menos ella estudiante que no sabía cuando teníamos aquí condenas que sacó 8,7 y yo le dije ¿y conmigo está matriculado conmigo? ¡Ay! no se conviene matriculado es que ha sido el contexto y luego también el caso estudiante que ha sido un revés que a mí ya digo no me importa que yo no me diga a partir de ahora yo ya sentí que el nuevo acuerdo es el nuevo acuerdo es que el problema después te puede venir al revés como comenta Juan Carlos o que ha suspendido o que ha aprobado o que luego circulan entre ellos ah bueno tú te presentas y la picaresca decir no con este profesor resulta que estoy matriculado pero este es de los que aprietan y suspenden entonces la picaresca al alumno es variopinda entonces para evitar eso es conveniente tener criterios que es la norma y la norma aplicarla sí porque evitas cualquier primero digamos discriminación entre alumnos las normas y tampoco los acuerdos entre profesores que es verdad que nunca ha sucedido pero puede suceder y más cuando el tipo de alumno que tenemos solo lee la norma cuando interesa entonces pues aplíquese para todo y registro de firma probablemente también como se hace en las oposiciones en las oposiciones a funcionarios María esa práctica ha sido común no en este departamento siempre y yo de hecho siempre la he aceptado desde hace 4 o 5 años empecé a firma de control porque me vino un alumno que había hecho el examen y yo le tuve que demostrar tuve yo que demostrar que yo no había perdido el examen él no sabía tuve que buscar cuál es su rendimiento en otras materias descubrir que no iba a clase nunca no a mi materia a ninguna materia dije oye que es muy raro y hasta que ya tuve un careo con él tuve que tener un careo con él y decir oiga a ver vamos a ser serios yo nunca perdí un examen me he equivocado al trasladar las notas al expediente a la plataforma pero nunca he perdido un examen y al final reconoció bueno a lo mejor me he equivocado y hice otro examen con otro profesor eso puede ser pero no entonces para evitar eso porque es el tipo de alumno que tenemos pues tendremos que pasar lista y control que efectivamente cuando esté contigo que está contigo en el acta y también avisarlo y en diciembre si hay muchas incidencias también con los profesores profesores que se equivocan y no van al examen se despistan y no lo aplican es verdad que comentaban en la junta que cuando hacemos el examen es posible que el acta no esté todavía subida pero bueno la lista de alumnos dice ¿no? si está y esa lista ya debe estar actualizada y coincidiríamos en el acta y son pocos suelen ser máximo 10 ¿no? en esos exámenes bueno ¿cómo vamos a seguir? bueno yo os propongo había dicho Agustín que venía el resto me he sorprendido porque normalmente la gente si por lo menos tiene la deferencia de escribir y excusar su asistencia en este caso yo la única tengo la de Cristina os la comento terminamos aquí y mi propuesta es que a las 3 y media retomemos puntual y cerrar a las 5 es decir juntar las dos mesas la de teorías y grupos y hacer una síntesis ¿no? porque considerando algunos nombres os comento de los que me han notificado aparte de Antonio tampoco va a venir Rafael tampoco va a estar presente Fernando porque anda de viaje como sabéis en un congreso de semiótica en México y yo solo tengo la excusa de Cristina y de Beatriz que como es lógico a estas horas pues están trabajando en sus instituciones ¿no? como profesor de la sociedad el resto no me han dicho nada ni se han excusado ¿no? bueno y Enrique que nunca avisa pero él siempre en horario de mañana está en Canal Sur trabajando a tope os comento lo de Cristina y os hago una propuesta para lo de la tarde y cerramos y retomamos 3 y media 5 sería un poco el horario no puedo adelantar lo de la tarde porque hay algunos como David por conciliación familiar que solo pueden ir por la tarde está cuidando de su bebé y hasta que no llegue su pareja de hecho se incorporará casi a las 4 4 y media y otros como Serrato que también como trabaja en el instituto solo puede venir por la tarde así que no puedo adelantarlo sino con gusto lo haría lo que digáis a mí no bueno también al CIVA os comento que sabéis algunos que está de baja y va a ser me temo de larga de larga duración estamos resolviendo porque el lunes empiezan las clases y ver cómo cubre bueno no sé los detalles pero bueno va para largo yo creo que es más psicosomático entonces no se va a resolver empezó con una suerte de neumonía un catarro mal curado y una neumonía entonces eso va también para largo bueno os comento básicamente Cristina quien conozcáis sabéis que ella trabaja habitualmente temas medioambientales pero su línea de investigación está centrada en comunicación y violencia de género ha formado parte del grupo de estudios y de monitoreo del consejo audiovisual de Andalucía donde ha elaborado una guía para el tratamiento informativo de la violencia de género en el 2014 por primera vez se ha animado yo la quise reclutar para el doctorado pero eso creo que lo abandonó definitivamente y no creo que lo retome entonces este año sí por primera vez en el congreso que se hace aquí en la facultad de comunicación y pensamiento ha presentado una comunicación sobre perspectiva masculina a los medios de comunicación un tema poco habitual por lo menos en nuestro contexto y también ha estado participando con otra comunicación sobre el movimiento del cambio climático en periodismo como digo ya está en la agencia andaluza de medio ambiente y es un tema que tradicionalmente es el que más había prestado atención pero desde el 2012 está exclusivamente dedicada a investigación en temas de género bueno me ha planteado que cualquier tema que sea estudios de comunicación y género estaría muy interesado en sumarse con compañeras o compañeros del departamento nada más y Agustín venía camino pero le decimos a ver si en la tarde puede estar tenéis que decidir para la tarde yo propongo juntar las dos mesas es decir que estemos la de teorías porque hay algunas bajas que no he señalado antes y los coordinadores de grupo en realidad que se suma Carmen porque Fernando no está y ya directamente hacemos un poco el siguiente paso que es ver líneas de investigación os recuerdo que lo que aprobamos en el consejo es que aquí debatiríamos entonces en la comisión de investigación que está convocada para el jueves a la una y media creo recordar ahí haremos un documento que se eleve al consejo y ahí aprobamos tanto una propuesta o dos propuestas de denominación como propuestas de línea de investigación y síntesis que haremos de estas jornadas con las ideas que han ido saliendo entonces como grupo más que explicar lo que hacen los grupos que más o menos tienen cada uno su página web pues propuestas de pensar en positivo cómo podríamos avanzar o en qué línea de investigación deberíamos avanzar como departamento desde la perspectiva de los grupos PAID y de los grupos SICA no tanto explicar bueno si queréis pues podéis explicar los proyectos en los que estáis inmersos esto es especialmente útil la parte más descriptiva la actividad de los grupos para gente nueva que no conoce el departamento como es el caso de Sandra que sí está muy motiva e interesa porque no conoce se ha visto un par de veces en consejo y no conoce más allá de nuestro grupo con política del que forma parte y del IMAXD en el que está entonces lo otro le puede interesar pero el sentido de grupo de investigación no es tanto explicar la actividad como proponer líneas de confluencia entre grupos que podríamos en proyectos competitivos o en líneas de trabajo que nos identifiquen como departamento entonces el debate sobre identidad es básicamente eso cuando salgan plazas a concurso pues de momento tendríamos unos referentes estas cuatro o cinco líneas son las que identifica el departamento como línea de investigación si queremos trabajar juntos entre grupos esa línea nos puede permitir como el caso que señalaba de humanidades digitales hacer proyectos en común independientemente que luego cada uno tiene sus intereses como individuo como investigador como grupo diferente pero es conciliable o digamos complementario lo individual con lo colectivo yo ahí no veo cada vez más son grandes grupos los que exigen para financiación autonómica nacional o internacional y esto deberíamos hacer por el departamento pero insisto no solo en el departamento esta dinámica deberíamos plantearla a nivel de facultad ahora que tenemos el Instituto Andaluz de Comunicación y Cultura pues ver qué gran proyecto podríamos a nivel de dos, tres proyectos de facultad para que no sea solo uno los que se financia periódicamente sumando esfuerzos desde esas debilidades seguro ganamos masa crítica ¿no? pues lamentablemente no avanza mucho sé que han elaborado ya en Málaga el documento del convenio interuniversitario solo Málaga-Sevilla yo pedí a la decana aunque soy el coordinador por la parte de la facultad yo he pedido que sea gestionado y liderado por el decanato en eso estábamos todos de acuerdo en la comisión gestora y yo le advertí a la decana que pidiera la cita en diciembre la acaba de pedir hace poco tiempo al vicerrector de investigación con qué objetivo de que estudie la memoria que ya se remitió hace meses como sabéis os mando a todos y a la vez se mandó a restaurado para que lo examinen pongan las objeciones matices o corrijan lo que vean preciso del reglamento y la estructura del instituto y habíamos fijado como fecha enero para firmar estamos en febrero y a día de hoy todavía no hemos tenido la reunión con el vicerrector lo ideal que estamos sugiriendo desde Sevilla a Enrique Bustamante como coordinador en Málaga y a Málaga es que deberíamos tener un encuentro semejante al de Antequera en el que estén todos los investigadores porque hay que conformar los observatorios o líneas de investigación elegir a los coordinadores designar a los responsables sea Enrique o quien sea de dirección del instituto y en principio creo que se aplazará todo con el cambio de gobierno considerablemente yo le advertí que un instituto hay institutos como el de matemáticas que han estado más de 10 años esperando que se apruebe y le dije mira empecemos a funcionar como instituto y no esperemos a que se apruebe por la Junta Andalucía porque tiene un reglamento pero luego la propia Junta no es muy diligente al aprobar instituto el que creamos de Estudio de América Latina a día de hoy todavía no está aprobado es decir llevan más de 10 años trabajando y no esperamos a que nos lo aprueben seguimos trabajando porque a efectos institucionales no te afecta tú sigues funcionando tienes tu reconocimiento de la universidad en este caso de cuatro universidades sería Málaga y Sevilla más Cádiz y Granada que se sumarían a la firma entonces lo de la firma por los dos rectores Málaga y Sevilla en enero ya no va a ser yo creo que en marzo con suerte yo no sé cuándo son las elecciones a rector que eso sí me preocupa el rector de Málaga está de baja pero bueno lo firmaría García Galindo que es cercano y que ha estado también en el alumbramiento del proyecto lo que procedería pero no creo que esté en la hoja de ruta es firmar hacer una convocatoria en que todos los investigadores estén y designen a sus coordinadores de línea de investigación a las autoridades y empezar ya a funcionar lo más urgente lógicamente es el convenio hasta que no sea ese convenio no está aprobado a efecto de nuestras respectivas universidades por lo tanto lo otro no procede tanto la decana como yo coincidimos en ese criterio pero Enrique lo que propone es hacer actividades pero las actividades sin constituir el cuerpo material de gente que se supone que sea la idea que gente Málaga, Sevilla Granada y Cádiz trabajen en una misma línea conjunto pues se tendrán que ver por lo menos en el proceso fundacional y Enrique propone pues seguir haciendo actividades que hiciéramos algo aquí en Sevilla ellos están haciendo una cosa con el Museo Picasso que va a ser un debate sobre museos comunicación y cultura y hacer el equivalente en otro tema un acto de visibilidad del INACON María del Mar y yo somos más de la idea de que lo conveniente es que demos cuerpo institucional que se firme se cree y que las líneas se reúnan tengan un debate en Antequera o en mitad del territorio andaluz y definan un poco su trabajo sus líneas qué actividades hacer es importante porque están saliendo convocatorias andaluzas de contratos postdoc de proyectos competitivos que si existiera el instituto tu nivel digamos tu evaluación a la hora de concurrir es otra bien distinta que si se presenta como grupo de investigación no puedo decir más porque la propuesta Enrique es que hagamos actividades y la propuesta nuestra es que demos cuerpo material al instituto y las autoridades no sé cuándo respondan cuando nos decita el vicerrector pues nos dirá los plazos no creo que más más tarde de marzo por la parte de la universidad no tendría mucho sentido porque se ha mandado a la memoria en diciembre no se mandó está ya en el vicerrector de investigación sé que hay un responsable del instituto que está del vicerrector que está de baja no sé si eso ralentice pero han tenido ya tiempo de sobra para revisar la memoria no no tengo más noticias salvo esa que bueno en cuanto nos confirme el vicerrector pues de Sevilla que vamos un poco más atrasados ellos ya están haciendo la página web y está más o menos planeando esta actividad poco más al respecto pero bueno entonces proponía María que para que de tiempo también conciliación imagino familiar y ahora que no empezáramos tan pronto tres y media además hay compañeros que han convocado la comisión de docencia que empezáramos tipo a las cuatro y prometo yo que a las cinco si todos somos disciplinados en el tiempo a las cinco concluiríamos un poco con las ideas de los grupos y las propuestas si os parece bien si digo ya que somos pocos pues los pocos ya habría no pues ya por eso fijamos mira que Miguel era muy escéptico si siempre vamos a abrir lo mismo pues a lo mejor con la metodología la metodología no incide no pero pone Ángel yo creo que si consultamos la fecha yo creo que consultan la fecha y venimos los de siempre sí, sí, la tengo yo Dios quiero gracias Gracias.